Angélica Carmona Valle, Miguel Hidalgo, 70 años. Señor Manelic, ¿cómo que figura abominable? ¿Cuándo dije eso? No tengo idea. No fue hoy ni aquí. Aclárenos, porque no me acuerdo, y la persona que... Es el nombre de las nieves. Y la persona que contestó, no pregunto. No se le ocurrió. Preguntar el contexto. ¿Quién contestó? Karen. Karen, hay que preguntar el contexto. Acuérdese que con un dedo usted señala, pero tres lo están señalando a usted. ¿Cuáles tres? Así los que regresan cuando uno doble el dedo. Por eso hay que señalar así. Adelante para que no te digan. Todos para adelante. Actuaron como heroínas al enfrentarse a ese animal. Pues es que ese es el problema. No son heroínas. Son víctimas, si quieren, pero heroínas, no. No, es el mismo que se mete a la jaula de leones. Se siente muy pantera. Claro. Lo mismo. Exacto. Yo pienso que en algún momento... Sí, sí, que en algún momento traspasaron la prudencia. Que curiosamente la veo en los hombres. Es por lo menos yo. Oti Manzano. No, Adela. Con alcohol nadie razona. En el video se ve la bolita y se ve como una mujer le pega al carro. Se da la vuelta y los otros están en la carretera. Corren y ellas se quedan. Pues, pero eso ya lo explicó, no sé si fue Mario, que es más rápido o Dora, que son más rápidos en reacciones. Dora, tú lo dijiste, ¿no? Ah, yo no lo creo, ¿eh? Eso de que los hombres son más rápidos que las mujeres para reaccionar. ¿Se casan? No. Sí, sí. El hombre sabe que el otro es capaz y ellas no lo pensaron capaz. Ajá. Mensaje. Por eso la sociedad está como está. Por padres como ustedes, los que opinan que no son responsables de los actos de sus hijos. Producto de una educación libertina, sin valores cívicos o de respeto a otros. Ya ven que ustedes tienen la culpa de cómo estamos. Yo no. Por libertinos y por no pensar que los padres tienen. ¿Por qué? Que diga, ¿por qué? Es decir, yo voy a tener la culpa que un idiota se ponga en ese plan. Dora. No, es absurdo. ¿Quién habla? ¿Quién dice eso? Es un mensaje de internet. No, no, no. Qué fácil es delegar responsabilidades si por un comentario decís, así es tu vida. Mire la frasecita. Un comentario no nos define. Y si así fuera, ¿a usted qué? Cinco personas o seis que somos aquí y todos tenemos hijos, no podemos marcar la conducta de una sociedad. Libertinos. Qué fácil tachar de libertinos a un grupo de chavos que tal vez como muchos, después de mucho tiempo se estaban reuniendo. No, coincido con Mario. Es un comentario idiota, totalmente. No, debe tener cierta razón. Los padres creamos a los hijos de alguna manera. Ahí está. A ver, Manelic. Estás diciendo, estás respaldando un comentario que hace unos minutos negamos y que estuviste de acuerdo. En el sentido de que los padres de este chavo no eran responsables. Entonces, ¿en qué quedamos? De alguna manera, digo, tienen una responsabilidad los padres. Mira, como decían ustedes, si el muchacho hubiera sido independiente y todo, ¿tan era este muchacho mantenido? Lambiscón. Que lo primero que fue es a cubrirse en las enaguas de su mamá. Y la mamá, en lugar de mandarlo a paseo, se fue con él. Le dijo, sí, mi hijito, vámonos, yo te acompaño. Eso habla de que lo tenían mal educado. ¿Qué dijiste tú? Si es que el papá era militar. Y entonces, pues, el que el papá haya sido lo que quieras no significa que el papá lo educó. Muchas veces el papá no interviene en la educación, si no es la mamá. O al revés, no significa que sea un detonante. Entonces, yo sí creo que podría ser algo de responsabilidad, que deberíamos de aprender los demás. Para observar, hoy, mi hijo es un alcohólico, mi hijo es un criminal. A veces empiezan desde chiquitos y parece que los papás no se dan cuenta. Que el hijo es un criminal en potencia, un violento. Y lo único que hacen es, ay, al rato se le quita. Ahorita, que se calme, hablamos con él. No. Luego, luego. Entrarle al asunto para tratar de corregir el rumbo. Como dicen, los primeros seis años son muy importantes en el desarrollo. Tú lo has dicho, infancia es... Destino. Sí. A ver, no estamos exentos los padres de responsabilidad hasta determinada edad. Sí. Pero después pasamos a tener corresponsabilidad. Y la responsabilidad queda en manos de los hijos. Sí, eso. El caso, y en el caso que nos ocupa, el comentario fue en relación a sus padres. Cuando hablé del padre militar, yo no sé si estuvo con ellos, si no estuvo, si iba a los fines de semana, si tiene grado de sargento, no me importa. Tiene una disciplina y un estilo de vida. Tan es así que él lo entregó, o él lo acompaña a entregarse. Y aquí toda la conducta no se la podemos achacar la responsabilidad de la mamá. Es corresponsable los primeros seis años. Y en el caso que nos ocupa y los comentarios, no son para descalificarnos de esa forma, que es concreto la respuesta a la llamada de que somos unos libertinos, aunque dejemos que los hijos sean libertinos. Y todo eso no viene al caso. A eso me refería yo. Nada más. Bueno, estamos poniéndonos casi de acuerdo. Manelic, jefe del programa y producción, ya está hablando muy ñero. Esa palabra, achisachis, dígale a ese auditorio qué significa. Uy, si mi auditorio no entiende, hago chisachis. Nunca he visto a Pedro Infante. Dice mucho achisachis. Y es achisachis los mariachis, es la expresión total, global. No, si necesita que le explique achisachis va a estar difícil. Armando Madariaga Sánchez, ciudadanesa, 82 años. Felicidades por su programa. Me gustaba oírlo por sus temas de antaño, pero me doy cuenta que ya cambió el formato en cuanto a las noticias. De todos, creo que Mario es el más puntual en sus comentarios. Se oye que es el más estudiado. Los demás dan opiniones del pueblo, cosas que oigo en el mercado. Y disculpen, pero es lo que percibo. Y para noticias, pues mejor me voy con Aristegui. Ay, que le vaya bonito. Qué fácil, dice un mensaje de internet, es lavarse las manos como padres y decir, no soy culpable de los actos de mis hijos, cuando estos actos son producto de la formación, carente de todo tipo de valores que contengan las conductas. O sea que todos los delincuentes del mundo no son culpables. Los culpables son sus padres siempre. De todos. Sí. No. Claro que no. Es cierto. Es decir, no todos los padres son condescendientes y consentidores. Entonces, algunos no son en cierto grado, pero los delincuentes los son motu proprio, generalmente, porque les nace. Aquí en este caso, mientras la mamá huyó con él, el papá los regresó. Claro. Me parece que acepta la responsabilidad del papá y se para ahí con el muchacho. Aurelio López, ¿y si son huérfanos, a quién le echan la culpa? Pues es muy fácil, a la falta de padres. Siempre hay una razón. Para echar la culpa. Nunca es la culpa de la persona que cometen delincuente. Sino de la sociedad. Sí, de la sociedad. Injusta, que no me dio oportunidades. Benjamín Hernández Trejo, Ecatepec, 62 años. Manelic y Dora, ya dejen de hablar del accidente ese. Estamos hartos. Cambien de tema, por favor. ¿Quiénes estamos hartos? ¿Quiénes están hartos? Pues será Benjamín Hernández multiplicado por él solito. Además, yo creo que deja enseñanza. Tanto el lado de las muchachas como el del chavo. De verdad, tampoco la mamá no sabía que su hijo era un asesino en potencia. Nunca le prendió una alarma, un foco rojo a la mamá, caramba, para saber que su hijo podría cometer ese asunto. Ese u otro peor. Yo creo que sí, pero se hacía la ciega, sorda y muda. Y Benjamín, qué pena que no les guste que toquemos este tema, pero fíjense que es un tema actual. Estamos hablando de dos jóvenes, dos mujeres que fueron brutalmente agredidas. Estamos hablando de toda una dinámica familiar. Estamos hablando de un chavo irresponsable. No era un homicida en potencia, sino manifiesto, porque la desarrolló con toda la intención. Estamos hablando de lo que puede pasar en un momento por decisión personal a partir de que toman esta independencia los jóvenes. No sé si usted tenga hijos, familia, o en un momento sea un ermitaño y un solitario, pero créame que para muchos de nuestros arriesguchas esto representa algo importante, porque pueden formarse su criterio, pueden analizar qué está pasando en su casa, y pueden, lo que dijo ahorita Maneli, prender las alarmas de signos y síntomas que mi hijo está presentando. Si llega tomado, si me trata mal, si me responde, si en un momento anda en malas compañías, alerta, hay que estar alerta. Sí, Raúl. Y hijos a los que no puedas hacer nada porque se rebelan y se van hasta de casa, pero habrá otros que entiendan y dialogar con ellos y explicarles, oye, lo que pasó con este chavo, ¿qué piensas? Abrir la comunicación, no el debate, la comunicación con los hijos. Esto es un ejemplo para nuestra sociedad. Entonces no se moleste, Benjamín. Su manejo de ira. Ahora ves los muchachos como, hasta con el videojuego, pácatelas por allá. Va el golpe. Todos esos detalles deberíamos de verlos como papás.